Pasión, liderazgo, familia, tu vida. Aprende a vivir en Tiempos de Victoria. Bienvenidos a Tiempos de Victoria. Mi nombre es Marisa Oyervides y es un placer tenerlos de nueva cuenta. Hoy quiero iniciar una serie de programas acerca del valor de los valores. Creo que en estos tiempos una de las cosas que más ha consistido en nuestras vidas pues es la falta y la ausencia de los valores, de los principios, incluso cuando hablamos de alguna moralidad. ¿Qué sucede con todo esto? Hemos visto cómo no solamente en nuestra patria sino en otros lugares también hemos sido víctimas de violencia, víctimas de acoso, víctimas de muchísimas cosas e incluso de muerte, de tantas y tantas cosas que estamos viviendo hoy en día. Y cuando uno empieza a pensar en todo esto, creo que lo que ha venido sobre nosotros es la ausencia de nuestros valores, de nuestros principios e incluso de lo que en esos años se hablaba de moral. Creo que todas esas cosas de alguna forma se han desvanecido, se han devaluado y sería muy interesante, muy importante retomar nuestros valores. El valor de los valores. Hoy quiero iniciar con un valor que se llama amor. Existen infinidad, infinidad de definiciones en relación al amor y eso lo sabemos casi todos. Es probable incluso que cada persona, cada uno de nosotros tenga su propia definición acerca de lo que consideramos como amor. E independientemente de los diferentes conceptos, vamos a compartir aquí una definición del amor que pudiéramos considerar un tanto universal. El amor, el amor es la fuerza, dice esta definición. El amor es fuerza, es energía que nos hace vibrar de alguna forma en armonía con la gente o bien con las personas, ¿sí? Con las cosas. Es de alguna forma el motivador inicial de toda la acción. En la medida en que se pierde, fíjense, en la medida en que se pierde la armonía, se corre el riesgo también de perder el amor. La armonía es una circunstancia para que se dé el amor y si no hay armonía, es también una forma de pérdida del amor. Podríamos decir también que dos personas que se aman porque es porque vibran de alguna forma en armonía. ¡Guau! Eso es bueno, eso es delicioso. Cuando dos personas se aman es porque entre ellas existe la armonía. Al igual que alguien ama un ideal. Es como cuando tú tienes un sueño, una idea, y tú lo amas, ¿sí? Hay armonía con eso que estás pensando y con eso que estás creyendo. Porque vibras tú mismo en sintonía con él. Un equipo de personas, fíjense bien en esto, un equipo de personas que trabajan en armonía será un equipo exitoso, una familia exitosa. ¿Cómo todas estas cosas tienen el principio en un valor? ¿Sí? En el valor del amor. Cuando nosotros amamos lo que hacemos, las cosas salen mejor. Cuando nosotros amamos a nuestra familia, existen principios, existe moral, existen muchas cosas, muchos atributos que podemos añadir a todo esto. El amor conlleva una serie de características. Las voy a mencionar y después voy a darles una idea de cada una de ellas. El amor, sí, tiene la característica de ser generoso, generosidad, la bondad, la amistad, la alegría, la solidaridad y la amabilidad. Son bastantes valores y principios que están dentro de lo que es el amor. Vamos a empezar con la bondad. ¿Cuán importante es ser bondadoso? ¿Qué significa bondad? Significa una calidad natural. Es algo que se da con densidad, pero que surge de algo que tiene que ser muy natural. Es también una inclinación a hacer el bien, hacer las cosas bien y hacer el bien a las personas. Bondad tiene que ver con un carácter bondadoso, con una persona que tiene un carácter para darse a los demás. Es bondadoso, viene de bueno, viene del propio amor. Quien vive para dar, encuentra su felicidad en el caminar hacia el corazón de las demás personas. Eso es lo interesante. Su felicidad está en caminar y que su corazón se mueva hacia servir y darse a otras personas. Es sembradora y sembrador infatigable de sonrisas, de alegrías, de esperanzas. Y convierte de alguna forma su estancia en la tierra, ¿sí? En la hermosa e ilusionada aventura de llevar amor. Y fíjate nada más, personas que se están dirigiendo a llevar amor a las demás personas, a ser sembradoras y sembradores de depósitos de amor en las personas. ¿Tú quieres sembrar amor? A mí me encantaría ser una sembradora de amor. Trato de hacerlo, intento hacerlo y me propongo hacerlo. Ese es el nivel en el que nosotros nos tenemos que llevar para que este valor, el valor de la bondad, sea reafirmado en nuestras vidas. Ser bondadosos. ¡Qué hermoso! Otro de los valores que conlleva también esta tarea del amor es la generosidad. Ser generoso, ¿sí? Ser generoso. Generosidad significa que existen hombres y mujeres de ilustre linaje. ¡Guau! La generosidad tiene que ver con el linaje. Tiene que ver con esos principios y esa moral que vienen de las personas. Antes decíamos, esa persona proviene de un buen linaje. Tenía que venir de una persona que era naturalmente generosa. Y por supuesto, ella tenía ese linaje. Fíjense cuántas definiciones podemos dar cuando hablamos de generosidad. Una persona generosa es un magnánimo. Es algo magno. Es algo grande. Es algo que realmente conlleva tareas de grandeza. Eso es ser magnánimo. Eso es ser grande. Otra de sus características, ser de buenos sentimientos. De tener un buen sentir para con los demás. ¿Sí? Ser de buenos sentimientos no solo para con nosotros mismos. Ser de buenos sentimientos para con los demás. Sentir lo que los demás sienten. Y entonces poder tener esa comunión con ellos. De buenos sentimientos. Entonces, una persona generosa es desprendida. Una persona generosa es desprendida. Se desprende de las cosas. Da lo que tiene. ¿Sí? Y siempre tiene en su mente estar pensando en qué es lo que él puede ofrecer. Qué es lo que ella puede dar. Es una persona que es generosa. Porque es una persona desprendida. No tiene apego por las cosas. No se casa con las cosas. No se sirve. No sirve a las cosas. Sino que se sirve. Él puede servirse de algunas cosas. Pero no sirve a las cosas. Fíjense nada más. Esto es hermoso. Ser generoso es de verdad una hermosa, hermosa forma. Un hermoso valor que predicar. Desinteresado. La persona generosa es desinteresada. ¿Sí? Cuando no tienes apego, no tienes tampoco interés. Haces las cosas desinteresadamente. Porque te gusta sembrar. Porque te gusta dar. Porque te gusta llevar. Porque te gusta que si tú estás bien, también los demás estén bien. Eres una persona generosa. El deseo de complacer a los demás sin esperar ni pretender algo. Es, voy a repetir, el deseo de complacer a los demás sin esperar nada, sin pretender nada a cambio. Proporciona también atención, buenas maneras, felicidad, ¿sí? Además de abundante comprensión. Eso es, eso es la generosidad, ¿sí? Y fíjense, la generosidad es ascendente y es descendente. ¿Qué quiere decir? Alguna vez en ascendencia alguien la contrajo. Alguien la llevó como un valor a su vida, ¿sí? Y todas tus descendencias también la pueden llevar. Imagínate generaciones de personas que tengan este valor, el valor de la generosidad. Otro de los valores muy importantes es el valor de la solidaridad. Por muchos años se habló en este país sobre solidaridad. Pero la realidad es que no muchos alcanzamos a comprender qué significaba la solidaridad para un país como el nuestro. Si nosotros hubiéramos tenido un tanto de entendimiento en esos tiempos, tal vez la solidaridad se hubiera no solamente hecho una solidaridad, sino que se hubiese consolidado en nuestras vidas. Y hubiera sido un valor que en estos tiempos nos hubiera llevado, no nos hubiera llevado a las condiciones que ahora vivimos. La solidaridad significa que hay algo sólido. Significa sólido. Significa firme. ¿Sí? Como luego decíamos antes, de una sola pieza. Las personas eran tan sólidas que eran de una sola pieza. No tenían dos lados, dos caras, dos formas. Eran sólidos. ¿Sí? Y también tiene que ver con macizo. Con algo de lo que tú te puedes agarrar y que no se mueve. Eso es lo sólido. Eso es lo que proviene de una solidaridad. ¿Sí? Denso. ¿No es frágil? No estamos hablando de fragilidad. Habla de algo que es denso, que es fuerte, que incluso yo puedo entender que está grueso. ¿Sí? Denso. Fuerte. Fuerte. Eso es la solidaridad. Otra de las cosas que tiene que ver con solidaridad es que está asentado. ¡Guau! Asentado. ¿Qué quiere decir asentado? Quiere decir que tiene cimientos, que tiene bases sólidas. Eso es lo que significa ser solidarios. Ser de cimientos, sólidos. ¿Sí? Establecido también con razones fundamentales y verdaderas. Solidaridad significa verdad, significa razón y significa fundamento. Si no existen estas tres virtudes, no existe solidaridad. No se puede dar solidaridad si no existen estas virtudes. Ser solidarios es capacitarnos para la alegría, la libertad y el amor. Una persona que es solidaria es una persona que vive con gozo, que vive con paz, que vive con libertad, que vive con armonía. ¿Se dan cuenta cómo todos los valores se empiezan a mezclar y que son las cosas que nosotros necesitamos para poder fundamentar nuestras vidas? Presenta, dice, la solidaridad, presenta resistencia a la separación. Nuestro Dios es un Dios solidario. Él quiere que estemos todos juntos, son unánimes, en nos mismos, sentir. ¿Sí? La solidaridad presenta esa resistencia a que no nos separemos, a que no estemos desunidos, sino más bien a una alianza, a una unión. Un matrimonio, una familia, una empresa, una nación, tiene que tener este principio, este valor, el de la solidaridad. Otro valor, otro principio que necesitamos practicar es la amistad. Hoy en día decimos tener muchas amistades, decimos tener muchos amigos, pero realmente hemos entendido lo que significa ser amigo, lo que significa una verdadera amistad. La amistad es un valor. La amistad representa un principio para nuestras vidas. A veces hacemos por amigos y decimos, ah, él es mi amigo, pero existe un afecto personal. Los amigos los hacemos a través de ese afecto, a través de esa atención. Somos personas cercanas, ¿sí? Los amigos tienen que ser personas cercanas. La amistad no conlleva ningún interés. Generalmente la amistad es recíproca. Nace y se fortalece con el trato. La fortaleza de una amistad viene con el trato. A veces decimos tener amigos en el extranjero, en el internet, en todas estas redes sociales que hoy decimos, tengo muchos amigos, tengo 700 amigos. ¿Realmente crees que esa sea una amistad? No podemos devalorar, ¿sí?, un valor como es el valor de la amistad, diciendo que tengo 600, 700 amigos, porque a veces me conecto y tengo una conversación de tres líneas con él. Necesitamos volver a nuestro principal valor de la amistad con todas sus características básicas, que es el trato personal. La verdadera amistad se fundamenta en la sinceridad. Y a través de líneas nosotros no podemos entender esa sinceridad. Aún cuando las palabras sean, a lo mejor, palabras buenas, no vas a sentir ese afecto. La generosidad es un afecto mutuo y se tiene que dar principalmente de persona a persona. Es personal. Ahora bien, la contraparte. ¿Qué es la enemistad? La enemistad es la intolerancia y el egoísmo. La enemistad lleva intolerancia y lleva egoísmo. ¿Qué es lo que hacen estas dos, pues, antivalores? Impiden siempre la manifestación de la amistad. Si en una relación que se dice de amistad, y lo digo así para poner comillas en esto, ¿sí? Entonces, si hay egoísmo, no hay una amistad real. Si hay intolerancia, no hay una amistad real. Hermoso, hermoso valor el de la amistad. Necesitamos valorarlo hoy más que nunca. Lo que favorece la amistad. Fíjense lo que favorece la amistad. Favorece la comunicación. Favorece la amabilidad. ¿Sí? La comunicación es algo muy, muy importante para conllevar una buena amistad. La amabilidad, pues, ni se diga. Necesitamos ser amables y afables con las personas. ¿Sí? Un temperamento jovial. Quiere decir que hagamos las cosas, o sea, con alegría, con gozo. O sea, eso es ser un tanto joviales. Aunque ya no seamos tan jóvenes, podemos hablar con jovialidad. Bondad. Me encanta. Me encanta. Es un valor hermoso. ¿Sí? Sinceridad. Ocuparse de los demás. Todo esto favorece la amistad. La franqueza. La generosidad. La cortesía. El respeto. El respeto. El afecto. La reciprocidad de sentimiento. Todo esto favorece a una buena amistad. Sé que son muchos ingredientes, pero fíjense todo lo que conlleva llevar una buena relación de amistad. Interesarse por el problema de otro. Yo creo que eso es la cereza que le ponemos al pastel de la amistad. Otro de los valores que tienen que ver con estos valores que estamos hablando del amor es la amabilidad. Una persona amable, una persona amable, es aquella que por su actitud afable, comprensiva y afectuosa es digna de ser amada. La amabilidad existe, tiene que existir, hoy en día existe una gran, perdón, una gran necesidad de amor. Eso es lo que quería decir. Hoy en día existe una gran necesidad de amor. Las personas quieren sentirse amadas y la amabilidad viene de un proceso que tiene que ver con amar, con amor. La amabilidad es un claro exponente de madurez. Las personas amables conllevan madurez en sus vidas. La verdadera amabilidad no se presenta por conveniencia. Ay, es que me conviene ser amable con esta persona. No, no viene en ese sentido. No se presenta por conveniencia, sino como una disponibilidad permanente. Ser amable es estar disponible para las demás personas casi de una manera permanente. Estar disponibles para los demás. ¿Tú estarías dispuesto o dispuesta a estar disponible para los demás? ¿Valga la redundancia en esto? ¡Guau! Otro de los valores y principios que conlleva el amor es la alegría. ¿Eres una persona alegre? ¿Eres capaz de transmitir a las demás personas alegría? Ese es un valor. Y significa, tiene un significado, habla de emociones caracterizadas por un tono. Tu tono, tus formas, la forma en que tú te expresas, la forma en que tú te ríes, la forma en que dices las palabras, pueden denunciarte si eres una persona alegre o eres una persona triste. No, yo sí soy muy alegre. Eso no habla. Tu rostro no está hablando de alegría, aunque tus palabras lo puedan decir. ¿Sí? Necesitamos ver que la alegría es vivencial. La tienes que vivir. Es algo que se ve. Es agradable. ¿Sí? La alegría es algo que se vive en un presente. ¿Sí? No es la alegría del pasado. Es la alegría de un presente. Tú vas a dar con tu cara, con tu actitud, con tus formas, ¿sí? La alegría. Tú la pones por delante. La alegría es algo que se aprende y debemos procurar. La alegría es un hábito que nosotros debemos practicar. Yo te invito a que tú entres en este principio, en este valor, ¿sí? Y lo hagas un hábito para tu vida. La alegría es la señal infalible de la presencia de Dios en nuestras vidas. No se nace siendo alegre. No es que de nacimiento seamos alegres. La alegría viene y el gozo viene primeramente de la presencia de Dios en nuestras vidas y de lo que nosotros vamos formando con todo esto. Es necesario para la alegría elevar nuestro nivel de autoestima, disfrutar de las cosas sencillas, llevar una vida ordenada. Nuestro Dios es un Dios de orden. Pensar positivamente. Las personas alegres siempre están pensando positivamente. Hacer que nuestro trabajo o ocupación sea fuente de satisfacción, sin importar lo que estemos haciendo. No contentarnos con sentir alegría, sino con compartirla. Esto es genial. Me encanta haber compartido contigo estos principios acerca de estos valores que he compartido. Hoy hemos estado hablando acerca del valor de los valores. Y es una serie de programas que yo te invito a hacer. Y te recuerdo que nos puedes contactar a través de las redes sociales y los teléfonos. Y este fue tu programa Tiempos de Victoria. Te espero en nuestro próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!